Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, soy Miguel Foscom y estamos en un nuevo video de Mobile City Gundam Battle Operation 2 Y el día de hoy toca utilizar y analizar a uno de los supports que a nivel personal pienso que es de los más top en el juego El Z Gundam Hyper Mega Launcher Para empezar tengo que decir que a pesar de ser un reciclado y que me moleste Debo decir que es un reciclado de los buenos, o sea Z Gundam Hyper Mega Launcher Es una unidad bastante, bastante firme Por su simpleza, por su daño y por ciertas cosas que tiene Lo considero uno de los supports más top hasta la fecha Obviamente igual a ser un support no quiere decir que te va a tirar todo un team adelante Ya que si se queda solo para lo que es el melee obviamente que vas a ir perdiendo Pero como digo, para lo que está hecho que es atacar la estancia La unidad está muy muy fuerte Pero bueno, vamos a repasar sus armas una por una Y vamos a dar un par de tips también, así que vamos a comenzar Para empezar tenemos el Hyper Mega Launcher El arma que da nombres a las iniciales de HML O sea Hyper Mega Launcher Con un daño de 3000 que está bastante bien Un hit de 95 que es bastante malo Un rango de 450 que no es mucho para el tipo de arma Ya que nos quedamos quietos cuando apuntamos Pero bueno, lo compensa con su daño se podría decir En realidad el fuerte del arma Más allá del stun también que tienen tiros comunes Es su tiro cargado Que la verdad tiene un daño O sea, es un daño absurdo Saca demasiado O sea, hablando de una especie de calidad-precio En este caso sería daño y focus Porque tiene un focus de 10 segundos que parece mucho Pero para el daño que hacemos Está muy bien O sea, si nos quedamos quietos y toda la cosa Y si es bueno, como dije, el rango no es mucho Cuando el tiro está cargado El rango pasa a 550 Pero el daño, el daño es muy bueno Así que para empezar Tenemos una hora principal bastante buena Como una principal es cuerpo a cuerpo Tenemos el Z Gundam Beam Saber Y la verdad está bastante bien Comparte el mismo Saber que el Z común Así que eso está bastante bien De hecho, el Z Beam Saber era Era un arma que en su momento era bastante buena Tenía un daño bastante bueno No era wow, pero era bastante bueno Aunque bueno, esto fue hace un año igual Cuando salió el Z común Pero bueno, que comparte el arma está bastante bien Igual no vamos a estar usando el melee casi nunca O sea, Z Gundam Hyper Mega Launcher No tiene combo Así que es algo muy situacional la verdad Lo vamos a utilizar solamente Para rematar enemigos a un pixel Que tenemos para pegarle un sablazo O en caso contrario Para poder tumbar enemigos Y poder hacer que nuestros aliados Puedan meterle más daño Ahora vamos con las sub-armas Que la verdad parecen pocas Pero la verdad están bastante buenas Y se puede hacer un combo bastante interesante Que lo voy a estar ahí poniendo mucho más adelante Pero bueno, eso vamos a entrar antes y después Por el momento vamos a repasar con la primera Como primera sub-arma Tenemos el Arbrenner Launcher Con un poder de 400 Que está bastante regular Tenemos 12 de munición Que es el fuerte Y un rango de 300 Que está bastante bien Como pueden ver El rango entre las armas 450, 300, 350 Se mantiene Como para que podamos hacer un fuego constante A un tipo de unidad Bueno, o a varias Dependiendo de la situación Porque como dije Tenemos varios stun Así que está bastante bien O sea, llegan bastante lejos Si bien el Riloat de 18 Puede ser pesado Lo compensa con una cantidad De 12 disparos Que son mucho mayor A los que tiene el Z-Kandam común De hecho, creo que el Z-Kandam común Solamente tiene 4 Y stun el tercero Pero bueno, en este caso No hace la misma cantidad de stun Creo que Para poder stunar Creo que pide unos 5 o 6 disparos De los visiones del brazo Igual ahí van a tener Una miniatura Con el movimiento Y la cantidad de disparos Más o menos que tiene Que meter por un stun Así que para empezar Está bastante, bastante bien Como segunda es otra arma Tenemos el Head Mounted Vulcan Modificado Con un poder de 70 Una munición de 60 Que la verdad Yo siempre agradezco Las Vulcan Con munición de 60 Ya que podemos disparar más Y no solamente eso Tenemos un margen de error Un poquito más grande O sea, no tienen mucha magia Son unas Vulcan De toda la vida Nada más que tienen un daño Un poquito mayor Y como dije Tienen más munición de lo normal Así que eso está muy bien Y como última arma Del modo Model Suite Tenemos el Z Gundam Beam Rifle De hecho es el mismo rifle Que tiene el Z común Con un poder de 2000 Que está bien Una munición de 5 Y un rango de 350 Como dije anteriormente El rango se vuelve a repetir O sea, está siempre dentro De la media con el rango Así que está bastante bien Porque es nuestra segunda arma De stun Y a diferencia del Hyper Mega Launcher Nos podemos mover y disparar Eso está muy, muy bueno Si bien el cooldown de 6 Y el reload de 15 Puede ser un poco molesto O sea, puede ser como Como que esperamos demasiado A nivel de daño Y a nivel de que tenemos Otro stun Y tenemos un stun Para acumulación de daño No lo vamos a estar sintiendo Tanto Salvo ciertas situaciones Pero La verdad que está Muy bien Entre las armas del modo nave Tenemos muy similares Tenemos el ping gun por 2 Esto está bueno Para poder meter presión O para poder perseguir A una unidad Que se está escapando Y tiene poca vida La verdad que viene bastante bien Con un poder de 400 Es similar a las granadas Un hit drive de 15 Que nos permite disparar bastante Y un rango de 350 Como dije Es un muy buen arma Para poder correr unidades Que van con poca vida Como segundo Es un arma del modo nave Tenemos el Hyper Mega Launcher Transformado Que no comparte Calor con el Mega Launcher Principal Así que está bastante Bastante bueno Con un rango De 550 Es el arma Que más rango tiene Así que Si ustedes están Respawniando Y quieren ingresar A una pelea Esta arma Es la mejor forma De ingresar Encima tiene un rango Bastante Bastante bueno Un poder de 3500 Y un hit drive de 100 Lo único malo Es que necesitamos El focus Si o si Pero es un focus Super corto Son 3 segundos Casi que Ni lo van a sentir Así que Como dije Si están respawniando Y quieren ingresar En la pelea Empezar con esto Es una muy buena opción Y como último Es otra arma Del modo nave Tenemos el Z Gundam Beam Rifle Que si comparte La cantidad de munición Con el Beam Rifle Del modo Model Suite En lo personal Diría que Si no es necesario No lo usen O sea Guarden la munición Para el modo Model Suite Que va a ser Mucho mucho mejor O sea Utilicen el disparo Cargado del modo nave Y nada Vuelan al modo Model Suite Y gasten la munición Para el otro modo Porque La verdad Es que Ya digo Si no es necesario Para rematar Una unidad Es preferible Tenerlo en modo Model Suite Porque Voy a enseñar un combo Más adelante Y ahora vamos Con las habilidades Que si bien No parecen La gran cosa Tenemos Biosensor Ojo Ojo Con esta habilidad Que más adelante Vamos a entrar En detalle Para empezar Tenemos Hyper Force Radar El cual nos permite Tener un radar Mucho más amplio Y tener un control De la situación Mucho mejor Así que esto Para un support Se super agradece Tenemos Mira mejorada De level 3 También Lo cual nos permite Poder apuntar mejor Con el Hyper Mega Launcher O sea Nos viene bien Porque como dije Nos quedamos quietos Así que tener Una vibra mejorada Para no fallar Los tiros Y los tiros cargados Está genial Tenemos Observational Data Link El cual permite Ver el HP De los enemigos Para nuestros aliados Esto Combinado con el radar Mejorado Viene super bien Para que todos Tengamos un mejor Control de la situación Tenemos High Performance Aerospace Gimbal El cual nos permite Tener mejores ángulos De apunte En el espacio Esto está muy bueno Ya dije Sobre todo Para el Hyper Mega Launcher O sea Muchas habilidades Están pensadas Para eso Porque como nos quedamos Quietos Tener un mejor ángulo Nos viene super bien Continuamos con Scooting Parallel Processing Device El cual es Una habilidad bastante buena Nos permite tener El mapa Activado Incluso en modo mira Eso está bastante bueno Como dije Muchas habilidades Están pensadas Para que el Z pueda Campear con el G Mega Launcher No es mi caso No me considero Buen camper Con las unidades Pero Esta habilidad Viene super genial Tenemos Transformación Que vamos a entrar Más adelante En detalle Sobre las habilidades Que tiene Así que Lo vamos a pasar Por alto Tenemos Balanceador de alto Performance El cual nos permite Cancelar Un movimiento De alta velocidad O una animación De caída Un ataque a melee O una tacleada Esto está bastante bueno Para poder tener Una mejor reacción Por si alguien Nos viene al melee Aunque bueno Siempre el support Tiene que mantenerse atrás O sea En este caso El Z no tiene mucho daño Cuerpo a cuerpo Pero para zafar De ciertas situaciones Viene super bien O para meter Algún que otro combo Que incluya Tumbarlo al piso O cosas similares Tenemos uno de mis favoritos Hikestek Ambag El cual cancela Animación de parada En espacio Cuando hacemos Un movimiento De alta velocidad Y nos proporciona Un mejor consumo De nuestro thruster En el espacio Así que está Muy bueno Y sobre todo Para el modo nave Tenemos Inyector forzado De level 1 El cual nos permite Cancelar un movimiento De alta velocidad Con otro movimiento De alta velocidad Esto está bueno Para poder marear A ciertos enemigos O para poder Evadir mejor Posicionarnos mejor O en el caso De que estemos Usando un movimiento De alta velocidad Y queramos retroceder En el momento Porque vemos Que un enemigo Nos está esperando En un rincón Viene bastante Bastante bien Tenemos Wing Special Cushioning De level 2 El cual son Defensas mejoradas En la parte De la espalda De Z Gatna Así que Si nos pegan En las alas O en la espalda Nos van a sacar Un 15% menos Y para finalizar Con las habilidades Del modo Mobile Suit Tenemos Biosensor Y la verdad Es lo que hace Especial Al Z Gundam Hyper Mega Launcher Cuando activamos La habilidad Biosensor Que se activa Cuando disponemos De un 30% De vida O menos Vamos a tener Un buffo de velocidad Un buffo de ataque Un buffo de defensa Y adicional En el momento Que se active Seremos invulnerables A todo tipo De stun Y también Nos proporciona Evasión Y si Z Gundam Hyper Mega Launcher Es el primer Support Que trae Evasión Entre comillas Porque si o si Tenemos que tener La habilidad Por lo que Cuando tiene poca vida La unidad Sigue siendo Bastante Bastante fuerte Y peligrosa Sobre todo Porque Pongas a pensar Todas las habilidades Nuestras Se potencian Se potencian Y también Piensan En el daño Que puede llegar A sacar El Hyper Mega Launcher Cargado O sea Es una barbaridad La verdad Sobre todo También Que podemos evadir Podemos escapar De situaciones Mucho mejor Así que Es algo Muy muy bueno Para un support Entre las habilidades Del modo nave No nos va a tumbar Y no nos va a molestar Tenemos defensa Mejorada En las alas De level 2 Igual que El modo mode suite Y también Como su modo mode suite Comparte las habilidades Del biosensor Así que Está bastante Bastante bien En resumen La verdad Z Gundam Se me hace Que es uno De los supports Más fuertes Creo que lo dije Al comienzo No estoy seguro Pero es para mi gusto Uno de los supports Más fuertes Hasta la fecha En 650 No solamente Por el daño Que tiene Sino porque Tiene Una habilidad Que lo bufea Totalmente Creo que Encima Si aún no recuerdo En lo que es Rango y melee Biosensor Te otorga Entre 10 o 15 puntos Más Así que El daño del rango Se va Por las nubes Pero también Es la simpleza Z Gundam Hyper Mega Launcher Es una unidad Tan simple Pero tan simple O sea No tiene una magia No tiene nada especial Es una unidad simplona Y ahí Es el fuerte de la unidad O sea El daño El doble stun El tema De las granadas Que todas juntas Pueden hacer un daño Bastante hermoso Y la simpleza Hacen de la unidad O sea Hacen del Z Gundam Algo bastante Bastante Bueno De hecho Van a estar viendo En pantalla Que un combo Bastante simple De meter con el Z Gundam Es Estuñar con el Hyper Mega Launcher Volver a estuñar Con el Z Gundam Beam Rifle Y después de eso Meter las granadas Lo cual es una combinación Bastante peligrosa O sea Un general Puede salir Muy mal parado De eso Y si Seguramente están pensando Pero después del tiro La unidad puede hacer evasión Y ahí es cuando No involucro El arma melee O sea Como estoy consciente De que la unidad enemiga Puede hacer una evasión Es mejor Aturdirlo Y esperar un momento Si la unidad Tira evasión Volverlo a estuñar Con el Beam Rifle Y después meterle las granadas Así que Ahí tienen un combo Que es súper simple Obviamente van a tener que configurar El menú rápido Para hacerlo bien Es súper simple Y tiene un daño Bastante Bastante Bueno O sea Unidades como QVL Que tienen 20.000 de vida Le podemos llegar a sacar Más de la mitad Tranquilamente Así que Sepan que Z Gundam Es uno de los super Más OP Para mi gusto Esto siempre para mi gusto Más OP Hasta la fecha El cómo armarlo La verdad que Z Gundam Tiene muy buenos slots Para armarlos De hecho Si ustedes se sienten Lo suficientemente confiados Una muy buena combinación Es que le pongan Daño de rango Combinado Con los ranillos de precisión Para que el cañón Se pueda cargar mucho más rápido O sea Van a poder cambiar mejor También eso va a influir Para el Para el tiro cargado Del modo nave O sea Que también tienen Esa ventaja De hecho Lo estoy armando ahora Quería dejar un slot libre Porque Tengo Tres ideas De Z Gundam Para armarlo Así que Ahí tiene una Esto solamente Háganlo Si se sienten Lo suficientemente Confiados Como para poder O sea Como para poder jugar Con menos defensa En lo personal Esta combinación Me parece mucho mejor Porque No solamente Tenemos buen Daño de rango Sino que tenemos Buenas defensas A BIM Todas las unidades De 650 El fuerte Son los BIM También tenemos Un poco de defensa A melee Un poquito de thruster Para el modo nave Así que Esta combinación Para empezar a usarlo Me parece Mucho mejor Pero ya digo Si se sienten Confiados Utilicen esta Que van a poder Cargar el tiro Cargado mucho mejor Va a tener Un buen daño La verdad Así que O sea El cómo usarlo Está en ustedes Siempre Como pinturas Referentes A otras unidades O series No se me ocurrió Nada la verdad De hecho Z tiene un diseño Bastante único Pero si quieren Pueden pintarle La cabeza de verde Haciendo referencia Cuando el Z tenía La cabeza de Saku Vamos a ver Cuántos random Pueden entender La referencia Cuando jueguen Con nosotros Coinciden Como Lo 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 Bien gente, vamos a ver cómo nos va con el Z-Support Vamos a decirle Z-Support para resumir En este mapa La verdad que sinceramente en lo personal Siento que el Z en el espacio Bien, bien, voy a tomar el En el espacio no la pasa tan bien como la pasa en tierra Más que nada porque como nos quedamos quietos para apuntar Y en 6.50 ya es un coste que los enemigos se empiezan a mover más rápido Y pueden evadir mejor Como que cuesta un poco Pero no es nada que con práctica no se pueda hacer Así que vamos a ver si le podemos dar a alguien No me convence mucho el team Somos todos Z-Support Creo que le puedo dar al Z-Support ¿Llega? No, no llega Somos la mayoría Z-Support No me convence para nada la verdad Pero vamos a hacer lo mejor que podamos De hecho Bien, perfecto Y lo que puedo hacer es cargar De modo nave No lo vimos, no lo vimos Bien, bien Vamos Vamos por el plan B No, 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 no Bien, bien Eso de la resistencia bin la verdad que la lleva un montón O sea Se bancó bastantes tiros Igual sé que en parte se los bancó por el tema del escudo también Pero Bien ¡Ey! No, no, no No es que es un Z-1 No Bien, bien Primera Primera vez en mucho tiempo que me acuerdo de usar la ovación De hecho no estoy acostumbrado a usar la ovación porque como es un support No, no Es algo antinatural para mí Todavía Pero, eh Acuérdense de usar siempre Eh Datos a resaltar Importante Sobre la unidad Como dije anteriormente O sea En el Bien Como dije O sea Para mí la unidad está bastante OP No Quizá no tenga muchas armas a diferencia de Gamer Como support Pero es que La simpleza de la unidad Hace que sea fuerte O sea Tenemos dos stuns Tenemos los misiles Lo que no entiendas es porque No baja Ah Tiene como dificultades para bajar con el cañón De hecho creo que si mal no recuerdo En tierra si tenemos equipado el cañón No nos podemos tumbar el suelo Lo cual es bastante Lo cual es bastante raro la verdad Pero es un detalle No sé Raro Y interesante Supongo Bien Vamos a pedir for support La verdad que para ser todo un equipo de support No nos estamos haciendo bastante mal Dentro de todo Aunque la pelea Sigue bastante Uh Le lleva a dar un paraíso Ya Le va a dar un orgasmo visual Aunque El Ray Le va a estar pasando bomba La verdad Debe estar matando unidades A diestra y siniestra Pero no Vamos a ver si podemos hacer algo Espero que el fuego soporte Le dé a alguien No No le va a dar a nadie El fuego soporte despacio Está inútil Muy rara vez le da a alguien Eh Dios que manera De raro Qué manera de raro Tiros Miguel Bien Bien Se muere Se muere Se murió Perfecto Eh Lo que sí Les digo que se queden hasta el final del video Porque tengo Una pequeña sorpresa La verdad Por asesorlo Así que Bien Ay Qué bronca Ah En serio Los salvaran los escombros En fin Que esto es el final del video Porque hay una pequeña sorpresa De parte de Bandai Nam Como por así decirlo Una noticia Bastante Bastante copada Igual ese es el Ray Bueno Igual lo matamos Creo que era el Ray No llegué a leer Que decía Ventajos De ventaja Vamos a ver Una vez Así podemos cargar El varo Me había vino Con poca vida Con poca vida Al pedo Al pedo Lo hice Bien Llega uno Llega el otro Este es el Ray Por eso Lo estamos sacando menos Vamos a cubrir A nuestro aliado Creo que hay uno por arriba Pensé que lo matarían Igual Bien Pensé que lo matarían Pero no La verdad que lo dejaron La verdad que se está manejando Bastante bien Igual como digo Es cuestión de práctica El tema de apuntar bien El tema de ser camper Además bueno Creo personalmente Que la otra combinación Es mejor Porque nosotros Tenemos más daño Sino que podemos cargar El tiro Mucho más rápido Pero Eso es para gente Que juega por ahí Más de camper O sea más de campero Que le gusta Tomar posiciones elevadas Todo eso La verdad Yo no soy de eso De hecho cuando quiero jugar A los camper Lo juego bastante mal Así que Decid ponerme defensa Como para poder estar Un poco más cerca De mis aliados ¿Me entiendes? Lo que si lo ha pasado feo Ah Se escapó Son los violos Los violos Pasan feo Con ese Z Si No debería hacer eso Porque era el Ray Me di cuenta Cuando le estaba dando Los tiros Bien 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 Todo tuyo Bien Perfecto La verdad Estamos bastante bien No Ey Que mentira Que golpe Mentiroso Esta asquería No Quería O sea Quería confundirlo Pero pensé Que el otro Era mi aliado Y no No era Mierda Voy a decirme Que la cosa No está perdida Vamos Vamos Si se puede Si llegas a ver la bomba Si Bien 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 Y como dije Nada mal para ser un equipo Solo de subos No creo que lleguemos a matar a alguien De hecho Es un poco arriesgado Que me meta la pelea Pero Ah En serio Bien Perfecto Se murió Se murió Se murió Se murió Bien 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 Se pudo Se pudo Se pudo A pesar de que A mi en lo personal Me cuesta el espacio Con el Z-Support Pero no Eso pudo bastante bien En resumen Como O sea Personalmente pienso que el Z-Support Es una unidad Muy OP En el sentido de que Tiene mucho daño Y es muy básica de usar O sea No tiene nada que envidiarle al Gamer La diferencia es que el Gamer Tiene mucha más arma Y tiene habilidades Mucho más interesantes O sea El Z-Hyper Hypergrim Cannon Es más cuadrado Es más básico Pero De ahí Pienso que La unidad está muy OP Puede parecer que no Por la poca vida Pero ya ven que Si le ponen Un par de defensas Si lo arman bien La unidad queda muy fuerte Queda muy muy fuerte Igual Creo que en el espacio Es mucho mejor El Gamer Porque Tiene muchas más armas Tiene mucho más daño Tiene mejores habilidades Más que nada También porque Game Mark En tierra Todos los disparos Chocan con edificios Chocan con escombros Y Es como mucho más complicado Por eso es que también siento Que el Z Como Super en tierra De C-50 Rinde Mucho Mucho mejor Pero fin gente Saben que si les gusta Este tipo de videos Pueden dejar su hermoso like Y compartirlo Para que podamos llegar A más personas También Si son nuevos Y se taparon con el video Los invito a suscribirse A mi canal Y activar esa campanita Para no perderse Mi próximo contenido Sin más nada que decirle gente Soy Miel Foxcon Y será hasta el próximo video Chau chau Y como dije Por favor Quédense ahora Que vamos a Voy a mostrarles Un adelanto De lo que se viene Este jueves Que la verdad Está bastante sabroso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!